Gracias. 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 Punto número 9, clausura. Someto su posición de orden del día para que estemos de acuerdo. Sierranse para que estemos dando su mano, por favor. Perfecto. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Pasamos directamente entonces al punto número 4. Muy bien, el punto número 4 es la sustitución para que se autorice retirar el apoyo mensual por la cantidad de 3.500 pesos en moneda nacional o volviendo a la escuela primaria urbana número 614546, Manuel López Cortilla, tú no despertino, por no cumplir con los requisitos para seguir teniendo este apoyo. Asimismo, se apruebe asignar dicho apoyo mensual a la escuela primaria urbana número 6142, Benito Juárez. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. 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 ¿Qué se está haciendo a nivel de Secretaría para ir solventando? La Secretaría tiene su obligación de cubrir necesidades. Lo que se está haciendo es que garantizar los apoyos, juntarse con los ayuntamientos para ver, pues, para ver de qué manera el ayuntamiento puede ayudar a solventar una necesidad en cuestión de salud. Aquí es más o menos similar en razón de que se manejan presupuestos y son dependencias de tipo federal. Con mayormente que tiene sus obligaciones la Secretaría de Educación en cuestión de garantizar los recursos y los insumos para la ejecución de sus actividades. Gracias. Pero estamos viendo que no está haciendo suficiente, que sí puede haber alguna cuestión de omisión en la asignación de recursos. Pero invariablemente estoy ubicando que esto está tratando de cubrir una necesidad para que sea mejor... Digo, me robaría las palabras que usted comentaba. que sea mejor atendido de los muchachos que es la finalidad y creo que en eso estaríamos continuando con esta situación de apoyo y rescataría una cuestión como comentábamos en sesiones pasadas que al final de cuentas someter a estas evaluaciones a previsiones para ubicar que si una escuela de alguna manera no quiere dejarse ayudar aunque hizo la petición pues brindarse a otra escuela que tenga necesidades sentidas manifestadas en su momento por el retorno no tenemos una garantía de que tan bien o que tan mal nos puede responder a una escuela pero creo que la opción siempre le vamos a dar le vamos a dar al beneficio de la duda y sobre el seguimiento que se haga establecer si se le importa estoy de acuerdo en todo esto que usted me está fabricando sin embargo como educación yo creo que sería más nuestra responsabilidad apoyar con el caso a un muchacho o apoyarle con su lunch o su comida que lleva porque hay niños que llegan a por ejemplo a las escuelas sin haberse vacunado o sea yo creo que en función de la dirección de educación estaría yo mucho más de acuerdo en apoyar con eso que en apoyar a una auxiliar administrativa o sea vuelvo a lo mismo la Secretaría de Educación en su esquema muestra contemplando una auxiliar administrativa porque la clava pues lo tiene que hacer el director entonces nosotros estamos pues digamos pagándole a uno o solucionemos que la acción va al director pero estamos hablando de administración no de educación o sea la cuestión educativa por supuesto que la acción y la acción de los gales pero no a la cuestión administrativa ahí sí tenemos que no cuestión yo me sumo a a tu posicionamiento y a tu razonamiento de hecho también es hoy porque un apoyo económico para estos cuestiones lejos de ayudar a la educación la republicamos porque no dejamos que el ente que le corresponde hacer este trabajo no haga sí aquí yo le comento en la función de lo que me toca trabajar con las áreas de las escuelas yo ubico que de repente cuando un profesor no asiste por una causa que sea el director es el que asume la función de cubrir a ese profesor que por alguna razón no asiste y por eso yo yo cuento sí y por esa situación yo veo que esta situación del apoyo administrativo no lo veo en una situación descabellada o no justificada porque en razón de eso ubico en que sí aterricen en la cuestión de atención porque el director es una de esas funciones de cubrir al profesor y si está haciendo funciones en la dirección pues yo siento que también hay una situación de limitación ahora si es para buscar administrativo tenemos ingresados de la Universidad de Guadalajara que pueden hacerse servicio social administrativo o no es todo hay muchas formas porque tienen que solicitar apoyos económicos sí bueno yo ubicando las cuestiones de la Universidad lo que está ubicando en la Universidad si no hay para la cuestión del servicio social o cuestiones de apoyos en cuestión de de servicio o prácticas la dependencia que solicite ese tipo de apoyo debe tener un programa de educación o sea de la misma o sea si requerimos la solicitud de un apoyo entre el servicio social tenemos que garantizar que esa persona al venir a darnos un apoyo como prestador de servicio va a continuar en un proceso de formación como mano de oro como mano de oro pues a final de cuentas y eso no lo tenemos en las escuelas no los tenemos en las escuelas y por eso no prospera la situación de que pueda tener esas cubreincidencias con personal prestador de servicio que a final de cuentas ya tienen una forma ya están son los del último año son los que pueden cubrir que prácticamente ya tienen todas las herramientas para establecer esta cuestión de enseñanza sin embargo la espalda cubrir el último tránsito que es legalizada entre el grano no entiendo todo eso gracias por la significación pero si se puede y es un convenio y un servicio que tiene que hacer la resta en base a una necesidad pero como no tiene su esquema la figura de la ciudad administrativa como lo solicita si no es que no tiene una enseñanza para prestadores de servicio no tiene un plan de enseñanza y por eso educación el área de la seguridad de educación no va a poder requerir prestadores de servicio no existe el puesto de asil administrativo no existe bueno si existe no existe en primarias bueno primarias si me dejan comentar este yo no me has dicho que les propusimos un caso parecido para el nombre de que yo hasta les aplaudí porque dijeron que muy bien yo creo que sus comentarios en alguien que no conoce el manejo educativo están bien pero no usted de todo lo entiendo un director tendrá que hacerlo de secretario de secretaria asistir a reuniones atenderlos para el comida usted sabe que eso no es posible no es posible entonces este es un lugar de la necesidad desde el momento el director acepta ese puesto sabe que le toca a todos ah no no claro claro este le recuerdo que hay muchos municipios como Arantaz por ejemplo que tienen por lo menos 300 trabajadores apoyando las escuelas y prohibido no está mientras se pueda mientras haya recurso este o tal vez puedan haber alguna de las 20 escuelas que tienen apoyos administrativos para que ven si es necesario o no o se metieran un poquito a los asuntos que se publican en la universidad del movimiento en donde salen los apoyos administrativos y en donde lo agradecen a ustedes el orgullo que tienen porque entre más personal haya pues mejor la atención sobre todo cuando hay que entender otros asuntos que si el director no tiene aquí en la estela de dirección pues cierre la dirección y quien atiende un asunto de estos no son asuntos de vida o muerte siempre pero a veces son asuntos tan importantes que se deben de tener yo repito son más de 200 escuelas del municipio y obviamente que nunca como municipio cubriríamos si la secretaría no lo hace yo creo que es cuestión presupuestal de que no quieran o de que no aceptan pero ahí bueno ustedes lo saben por eso fue la atenta propuesta y la observación de que de que sí se requiere el año pasado cuando conducimos para que se generara este presupuesto incluso les poníamos a la mesa la estadística de que el 50% de las escuelas de la educación básica de Jalisco no tenía un director titular y el año pasado nos empujamos a apoyar a esas que el director era un maestro del grupo que además de atender el grupo tenía que atender también los asuntos de la dirección entonces díganme si estaba en la dirección o al revés si estaba en el grupo quiero atender los asuntos de la dirección y bueno y todavía estamos así y no es que no exista ahora si nos ponemos a revisar la secretaría pues vamos a encontrar tantas cosas hace unos días íbamos a una escuela que tiene un maestro asignado y tiene que entonces los contrastes donde se ocupan no los hay donde se ocupan los hay ¿qué presupuesto mantenemos en la dirección de educación al año? el año pasado 1.200 este año 6 millones de dólares considerando sus impógnitos para los que son 5.16 están 9.800 hay muchas necesidades en las generaciones hay chicos que vienen estudiando aquí y no tienen apoyo para entrenar hay muchas necesidades que ellos se les está apoyando no, todos los están apoyando ahí yo no me quito las personas que van a formar directo a los muchachos no sé los zapatos pero tal mi apoyo para una que se le ha necesito a mi otro para mí entender no veo que nada estamos apoyando a la educación ahí yo lo digo con la cuestión de la dirección es que si así puede ser ¿cuántas escuelas que más la hermana no viene a solicitar el apoyo en los o sea ya ya va a ser este vamos a tomar un acuerdo con quién como para todas las escuelas de las tenemos el apoyo y por qué unas sí y otras no unos directores y otros no justo ahí ahora esa persona a la cual está deseando el apoyo sus derechos laborales ¿de quién defienden? la primera propuesta licenciada se hubo eso de que para cuidar el presupuesto si ustedes se digan no se les pagan vacaciones no tienen servicios asistenciales no tienen la serie de recetas por eso yo digo que es solo una organización por ejemplo en el mes de abril trabajan una semana y otras ¿son empleados de la interventa? no ¿de quién son empleados? de nadie como empleados no prestan servicio nada más por una compensación que para efectos de la ley de abril no son empleados es muy benévola la ley federal del trabajo entonces ni siquiera podemos probar esos detalles porque no son empleados de la escuela no son empleados del director no son empleados de la edad si pero un empleado no adquiere compromiso seis meses más un día tiene derecho aunque se diseguinan por eso yo digo no son empleados no son contratados pues de esa de esa persona es para prestar un servicio con una compensación no con un sueño si tiene perfil están reuniendo esas personas que están siendo contratadas ¿quién la selecciona? pues si quiere lo revisamos por todo donde digo las personas que hacen ahí hay muchos carretos juntos que tenemos que no más que nada de esa vez quiero esa inspección que ustedes hicieron o reporte que les hicieron más a que la otra y que se dieron cuenta pues de que esta persona no estaba haciendo su trabajo o no llegaba o no existía o sea ¿quién era? o sea ¿y qué hora lo cumplía? y exactamente ¿cuál es la función que se tenía ahí? los horarios que ustedes hemos comentado en la primera presión son los horarios de la escuela si es una es hora de la tarde pues de las dos hasta cuando salga como los horarios ahora son son diferentes algunas escuelas salen a una hora otras a otra generalmente de dos a seis y media de ocho a una y es hora los administrativos los intendentes también ya lo habíamos comentado entran a la hora pero salen una hora después o entran perdón una hora antes y salen en el horario así es para que tengan más baseado el espacio sobre los perclitos son gente que tenga manejo de tecnología déjenme decirles que esta chica se ha podido un buen ejemplo porque en el acuerdo del 2016 de marzo 2016 ¿dónde estamos? sí ¿quién se le pasó? y luego ahí se les dio un apoyo a esas escuelas con la producción que ha dado más por unos pienses pero después vuelven a presentar otra comisión con otra entidad de escuelas no nos están presentando el nombre de la persona que quieren contratar que ahora lo contratan y que perdió o sea es nada más un actud de buena fe que se le tienen que dar apoyo además bueno la cuestión es que a final de cuentas como yo les deseo vamos a apoyar pero si si ya vamos a pedir perfil es estricto pues es que la cantidad de alguna situación sí a la cuestión de que visualizo en cuestión de que sea trabajador normal que sea con todos los derechos es un apoyo en la medida de las posibilidades de la equipamiento sí pero si el directivo está pidiendo el apoyo es estar proponiendo la persona es luna de tal tiene cierto perfil y es apoyo para esta persona ¿apoyo? para no tirar de ese amigo ¿quién? puede ser un fantasma puede ser un niño puede ser ¿quién? no, pero a final de cuentas es parte de lo que se está reivindicando entonces estamos dando un apoyo de buena fe a la gente que los visitó son dineros de nuestros impuestos y tenemos que verificar que estén perfectamente bien aplicados hoy son las propuestas de retirarlo para evitar inforrir en mi caso como algo que sé y no lo digo si ustedes quieren que sigamos tratando pero que quede un alto que utilice yo no tengo problema de retirarlo yo aquí yo estoy cuestionando el dárselo al seguirlo dando oye si le quieren leer el acuerdo en el parque entonces ya se llegaron como voy a usted solamente ustedes lo van a hablar para decir el acuerdo de 190 y en 2015 en 2018 dice primero se autoriza apoyar con la cantidad de 1360 de sus necesidades de la cantidad de interpretación administrativa o de la cantidad de dependencia según sea el caso a las siguientes instituciones educativas la que se habla en el 15 segundo se autoriza tomar el recurso del presupuesto de ingreso 2016 de correctores y apoyo en las visitas educativas y en la página pago de servicio de 10 personas en el centro de las personas mexicanas tercero se autoriza que este apoyo sea retroactivo a partir también por todas las condiciones según el tiempo en el cual el grupo de inicio no lo apoyaba el cuarto dice dicho apoyo queda condicionado a lo siguiente primero apoyo económico único durante el año 2016 a la escuela seleccionada para recibir este la dirección de inversión se reserva el derecho de retirar el apoyo si este no se aplica conforme a la jornada que sería el caso aquí tenemos fotos el número 2 el punto cuarto en el acuerdo 190 y 3 la escuela deberá presentar un informe mensual de actividades a la dirección de educación que los niños hayan citado 4 el apoyo deberá retirarse a recibir el sueldo un reto por parte de la Secretaría de Administración Pública considerando que se trata de un apoyo temporal que fue el caso en el que revelaban los abujados exactamente cuando ya se dio a la Secretaría se retiró el apoyo del trabajo de aquí delante de los 3 y el otro se recuerdo el 2017 es una modificación una pregunta ustedes le entregan este monto al director o directamente a la dirección a ninguno de los dos les entregan a la que presta el servicio a ver un cheque de tesorilidad nosotros nosotros no más hacemos el informe que les lo muestra de las asistencias que tuvo un oficio el director firmado con los padres familia y el consejo donde dice el juradito el pará asistió de tal la teoría cumplió con su compromiso así es el año pasado dos o tres casos este el redondo dijo no 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 tres casos y bueno los solicitaron acá se los entregaron a ellos fue una o dos veces pero luego el grupo el grupo el grupo dijo es que mis ingresos cuando me estoy recibiendo se pareciera que lo estaba recibiendo y luego en la conclusión de los impuestos empezaron a tener problemas entonces esos dos que no estaban en esa situación no buscan después de los beneficios de ellos pero si es directamente inclusive se ahí no los detienen cuando falta algún dato del informe que se la responde y es el caso que tiene un sorprendedor a ver punto 4 el apoyo y el pedazo que hace al recibir el sueldo completo por parte de la Secretaría de Educación Pública considerando que se toque de un apoyo de la clave ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿el auxilio en ese tipo de neres que van a estar a cuál es su nombre? en este caso sería el intendente en el caso del año pasado que no había intendente y de repente llegó le llevó sueldo no le llevó intendente pues retiran nosotros la puerta en el caso del intendente los administrativos no habían ningún caso ¿quién puede establecer un apoyo de la clave? yo estoy de acuerdo en esta resignación porque ya lo habíamos aceptado y le acuerdan de él ¿sí? o sea como resignarlo pero sí considero que es importante que cuando les hagan la solicitud les manden el perfil de la persona que va a decir de nadie ese sí o sea vamos a tener los estudiantes porque aquí no está no o sea aquí en la solicitud nada más se están solicitando sí ayuda económica para solicitar los gases de un auxilio administrativo no están mencionando ni bien en la persona ni para su perfil ni dentro de ese plazo lo va a realizar así que el aburado que lo recomendaba eso lo que ya decía el doctor hace rato ¿no? o sea que nos iba a mostrar como una persona así como para asignar un compromiso de cuatro empleados para no incluir la paciencia pero si tenemos una carpeta de copias y cuando le llegamos acá a que les paguen también se viene la repelada malvísima en los sucesivos solamente la bitácora el oficio del director del cumplimiento y es con la sanche ¿y sabe la resignación de ese recurso para la primaria urbana ¿quién es la persona de la propuesta? sí nos está proponiendo la persona de San José las cuales las cuales las cuales en San José sí las cuales en la delegación no han movido la policía el 99 es el apoyo ¿verdad? estamos en el estado no, no, no ahorita las tenemos que ahorita todas las tenemos bueno si está la parte del director pero no dice quién no, no propone nadie no no propone él no propone nadie por escrito quién está lo que se ha destinado es pedir el apoyo para la escuela y luego no propone pero usted se acuerda no propone no propone no propone pero usted se acuerda en el colegio sí para que se acuerda ¿y el maestro? no, eso es técnico pues el pedazo entre los seis y cinco directores es que le ha sido manejante de propiedades y algunas veces hay de esas que no son profesiones que no son profesiones que no tienen un hijo o está tan llenando ahí y ellos se acuerdan así bueno yo creo que después de todo ya también también pues además de su trabajo la verdad que ser director de una escuela no está tan así de pasar ¿y si usted necesita hacer o qué presión o qué gestión o qué se debe hacer para que la Secretaría de Resulta Consumiere la gestión lo tiene contemplado que en el año pasado no sé si ustedes recuerdan se hizo una noticia de que por ejemplo los que estaban comisionados porque la Secretaría hace unos dos años todavía todos los empleados que tenían cobraban en alguna escuela pero no estaban comisionados el sindicato ya no se había entonces hablaron de regresar a los comisionados a sus escuelas pero algunos tenían ya muchos años entonces su lugar estaba ocupado con otra persona que ya le generaba derecho también entonces propusieron que estas personas comisionadas de Secretaría cuando el sindicato regresara a su escuela se convirtieran en apoyos administrativos si a lo mejor va a ser va a ser por ese momento si a mí no tiene el número para 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 ir puede ser un punto cuatro un punto cuatro 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 ok bien serían dos pocos a uno retirado y el otro lo quiero así es por favor ¿qué encuentras? la gente no es de bien y tú sabes la gente no aparece yo me pasa la cabeza oye perdón ¿qué encuentras? ¿qué encuentras? vino un regidor por ellas vino un regidor por ellas ¿qué es? un regidor pasó ¿está ahí? vinieron por ellas no me acuerdo el nombre ¿está ahí? Alejandro recontó sus cosas pero eran las únicas cosas aah si sí sí permiso que pasamos al punto uno solicito para que es un tema sobre el mismo de nuevo solicito para que se autorice la febrera por la cantidad de 3.000 miembros de sus comunidades nacionales de la escuela primaria primero de mayo para en este caso Gracias. 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 ¿Será la última de este año? Sí, señor. A menos de que se abra la recibe aún. Gracias. Gracias. ¿Me voy a tener? porque no puede ser comparada a los administrativos porque yo le digo como no lo expresé a favor del trato, pero no de autoridades administrativas Entonces, ubicamos el punto 5 que es el punto 0 a favor de la web por la que el presidente del presidente nacional a la primera de mayo por la que el presidente administrativo con 3 votos por 12 mil millones Pasaremos al punto número 6 Tensión para que se acuerde la web económica mensual por la cantidad de 8 mil pesos por la unidad nacional para el pago de renta del 9 donde se encuentra ubicado el dinero con un domicilio espacio con un domicilio de 24 locales A y C Si ustedes recuerdan esta vez ya no hemos llegado a la vez que se presentaron la solicitud primero, porque se solicitaba si se estaban pagando por asistía de llegar al instituto segundo, si había algún acuerdo por parte del ayuntamiento entonces, fui con la secretaria que es la que tiene todas las referencias y me dice que no hay exactamente por eso se recurre al cuerpo de edilicio de educación para que de aquí salga este apoyo hablando yo con el doctor le decía yo que que tenía el presupuesto para la comisión y dice definitivamente esto ya lleva mucho tiempo le está llegando el apoyo y dice yo estoy en la situación que me sigue apoyando así que ya les entrego el informe que nos manda el director de la unidad regional que está en Arambas que es el que también coordina el tema truco son los datos que yo puedo darles o sea en cuanto a acuerdo está en otras administraciones esta administración no está bien ¿no es un acuerdo que dice desde continuación a aquella ¿es un acuerdo que tiene el acuerdo de continuidad o es un acuerdo que nos demostraran el compromiso que tiene el ayuntamiento con el pago de la américa aquí está yo con esto quedo tranquilo si se reglamentó sumado a las sesiones móviles y aprobado por el gobierno de Bogotá con el diario oficial de 1993 significa los necesitos que se dejó se encontrárselo de los beneficios para si la salva por costo a facilitar instalaciones propias o si lo pueda considerar conveniente con el diario de la américa mediante pago de la américa de instalaciones realmente yo con esto ya me quedo tranquila me quedo obviando como te dice que si no hay cuadro no me lo voy a abrir así es entonces realmente yo ya con esto me quedo tranquila de que efectivamente en el día de la que pasa en la nación salgo de la américa que es un acuerdo de que si en el momento está interesado que existe en un municipio pues facilitará esta la salva para mí ya pues está cubriendo el tema muchas gracias locales 6C es planta abajo y planta alta son en jares y son dos yo otra vez en la edición es un edificio y tiene en la parte baja en el primer piso y en el tercero y en el tercero y en los medios otra cosa sí en diferentes cosas que dice que que se le da una muchera en el tercero o sea o sea está en el tercero y en el tercero ahora que están en el tercero porque realmente tienen mucho movimiento y cosas que ellos necesitan para los diferentes talleres pues sí les parece bien y ustedes ya que la gente está probando este actor entre sus múltiples ocupaciones y compromisos que se pudieran dar una vuelta realizarán las tradiciones donde se están probando los desgracios y se están llevando a cabo las adquirinadas que estén en buenas condiciones y que realmente sí valgan el impuesto de la inversión ¿La maestra ya nos ha quedado más en el tercero ¿Nuestras otras opciones? Ya nos ha quedado una sesión anterior y la solicitud de la revedad de la carrera en este en ese sentido de hecho bueno yo sí fui a hacer esas informaciones no en este año pero el año pasado sí me interesaba las crisis entonces conozco el edificio por esa razón pero bueno en este año no me dio si se le va a hacer nada ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Como el acuerdo el año pasado vamos a dar seguimiento no solamente todas las opciones o sea todo eso cuesta no es una buena o sea de que nos consta que está funcionando está funcionando pero si por toda la venta lo vale no solamente no solamente no solamente no solamente no solamente no solamente lo que sea es un número de un solo pero si no solamente está funcionando Gracias. 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 Acuerdo de la Secretaría de Educación de Calixto. Este ya desapareció. Lo que les estamos pidiendo aquí que nos autoricen solamente el mes de marzo, porque lo que desaparecieron en marzo es el segundo. ¿De la camina? Solamente se les debe en marzo, porque lo que recogían su utilichero, lo que todo este tipo de cosas, nos pidieron eso. No, es que vaya en marzo, aquí hasta ahí. ¿Qué pasa con esos precios de $1,000? ¿Les asigna más? ¿Les asigna más formal o les mandan a un maestro de bonapia? O sea, desaparecen de los tíos, pero no bonapia. Entonces, la Jarea Montessori, sí es hasta junio. La Biblia va a visitar solo en marzo. Y la Jarea Escutia también es hasta junio. Y el Juan Escutia es un jardín también que tiene 28 chiquillos. Y en este, ustedes nos autorizaron por ahí en el estado sediciendo, para que les construyan su jardín. Entonces, este está pendiente la construcción, en lo que se les entrega la escritura a nombre de la Secretaría de Educación, para que ellos cumplan con su compromiso de construcción. Entonces, este, pues no sabemos si es el fin de año que me parece ser fin de la escolar, o sea, el resto del 2017. La condición es que les construyan también la maestra, que es una educadora. Y tiene plaza de educadora, pero ella no tiene jardín hasta que se le construyan. Muy bien. Entonces, a terminar el ciclo escolar, un mes y el otro, por el resto del 2017, probablemente. ¿A probar? ¿Era el terreno de 100? No. No, también no le dije. ¿De qué hay? Por el resto del 2017. Sí, dice... A ver, le damos a... Ah, sí. Dice, ya que el terreno para construcción del pescolar se encuentra en trámite de estructuración. O sea, al estar escrito, el compromiso de la Secretaría es construir. Entonces, primero esperemos que entreguen la estructuración y luego cumpla la Secretaría con construir para que se vayan a construir. ¿El proyecto no hace más de la elección? Sí, a partir de la necesidad. Entonces, ¿aquí por cuánto tiempo, pues? ¿Es que no lo dicen? No, por eso les digo que sería... Si está... O sea, si lo construyen mañana y que no es posible, pues ya se termina, ¿no? Es que aquí estamos entendiendo que es por el año, por el ciclo escolar, o es que eso está conmigo. Yo les estoy solicitando que fuera por el año y si se los construyen al empezar el siguiente ciclo escolar, no lo terminamos. Ah, pero ese es el tipo de hipótesis. ¿Ustedes están deteniendo? No al año civil 2017, sino al año escolar. Sí, no, al año civil. O sea, que lo organizaron por el año para no volverlo a meter... Entonces, ¿cuál es que pasa en qué aplicación? ¿Mátenlo? ¿A qué hablar de aquí? ¿Que en este caso es hasta...? Ah, en el acuerdo, sí. Sí, claro. Es que yo no puedo asegurar cuándo lo van a reconstruir, por eso no aseguramos cuándo, y por eso ponemos que se está en trámite la escrituración y el compromiso de la Secretaría de Construir. Por eso les decía, si lo construyeran al empezar el ciclo escolar, pues ya estuvo, ¿no? Y si no, pues si hay un presupuesto de lo que existe. Si se empezaron en el ciclo escolar, pues si miren, si está en trámite, es que todo el sol es el del año. Para hacer un ángel, se cae en todo eso. Así es. ¿Qué ya dijo? ¿Listo? ¿A lo mejor lo que tenemos que explicar no hasta, que podría ser hasta, pues ya no será? No, porque eso es un polémico. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.